San Cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar No, no, torneo largo, arrancamos la segunda ronda, Esportivo viene bien, contanos que sensaciones te genera esto La verdad que Esportivo viene bien, que venimos bien, venimos trabajando hace bastante y bueno, creo que estamos encontrando la buena forma de jugar y eso nos trae los buenos resultados ¿Cuál fue el gol que más te gustó? En lo personal, el del Toro Godoy contra Chivicoy que le agarró de ahí, media cortada, la puse al lado del palo ¿El equipo que sentiste más duro? Esportivo, Begrano, por la forma que se nos plantaron acá, se cerraron y nos costó un poco entrar, pero bueno, por ahí no le pudimos ganar En las entrevistas hasta ahora fuiste el elegido, pero si tenés que decirme vos, ¿quién es el más divertido? Ah, siempre un cordobés, Santi y Estrasaurir ¿Y el más compañero? Joaquín y Turrieta y Ponce León, los dos ahí ¿Una cábala que tengan? No, ahí, por ahí veo que prenden un palo santo, yo no soy mucho de las cábalas, pero sí, por ahí hay algunos compañeros, sí ¿Y si hay que mirar para adelante, cómo le ves al grupo? No, lo veo bien, el grupo viene trabajando bien, que eso es lo más importante, ¿no? Tenemos un grupo muy unido y bueno, ahí dependemos del cual dice Lucio Almada Decime qué me podés contar de esportivo No, bueno, me encontré con un club bárbaro, un club que es familia Esto es muy lindo para nosotros, para el jugador, sentirse acompañado Que lo sentimos desde el primer momento y bueno, por eso el equipo y el grupo se entrega al 100 Esperemos salir por el mismo camino Soy cordobo y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar